¡Suscríbete al canal! Claro, como vos decís, la gente no lo ve, la gente por ahí no sabe cómo es el tema de las plantas, que tiene su cuidado, tiene todo un proceso, ¿viste? Pero sí, lo bueno es que nosotros cuando le vendemos algo a la gente y la gente se da feliz, a nosotros nos hace feliz también. Vemos dentro de las especies, voy a tomar una en particular y la voy a tratar de mostrar a cámara, que son unas plantas carnívoras, esto es una especie exótica, no sé si se alcanza a ver en cámara. ¿Esto también lo producen ustedes? Sí, esto de semilla, tratamos, ¿viste? Es otra cosa que es muy difícil de hacer, pero bueno, se hace lo que se puede. Estas están recién saliditas, son número 6, por ahí a veces la gente no las acepta porque son media chiquitas, por ahí la gente relaciona a la carnívora con una boca grandota, por eso le hacemos el dibujito para que llame la atención, pero bueno, es lo que hay, ya en un par de meses va a haber número 8, son más grandes, pero bueno, si tratamos de traer algo, ¿viste? Que no tengan casi todo, que sea algo raro, que llame la atención y aparte para que la gente las conozca y las tenga vista y las tenga en la casa, porque es algo que no tiene mucho cuidado y son muy lindas. Para la gente que no pudo venir a la feria, que está viendo la nota, ¿dónde se puede comunicar con ustedes para encargar cualquiera de las especies que ustedes comercializan? Una red social, un número de teléfono, lo que quieran difundir, para que nosotros podamos mostrar a la comunidad. Dale, nos pueden encontrar en el Facebook, Vivero Las Lilas Azul, o en Instagram, Vivero Las Lilas, y si no, al 2281-534027, mandan un WhatsApp, un mensajito, o llaman, consultan y le vamos a sacar todas las dudas, si quieren hacer algún pedido, se hace, no hay ningún drama. Bueno, muchas gracias por este tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente de Alberto. ¡Gracias!